Con el sonido de las gaitas y arropado por figuras del mundo de la cocina y de la televisión, así es como el padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, ha inaugurado en Madrid el restaurante Robin Hood. Un espacio con vocación solidaria en el que contará con la colaboración puntual de chefs de prestigio. Por la mañana y a mediodía puedan comer los que tienen medios económicos y por la tarde o por la noche puedan venir las personas que no tienen donde, incluso donde dormir o no tienen los recursos. Le llamamos Robin Hood porque no porque hay que robar o quitar a los ricos para dar a los pobres, sino porque queremos compartir, que los que tienen algo o mucho puedan compartir con los que no tienen nada. Amistad, dignidad y compañía son los tres platos que no faltarán en el menú de Robin Hood. Robin Hood, un restaurante en el que las cosas se hacen de otra manera. Es un restaurante donde decimos aquí se fría, un restaurante donde no hace falta tener o venir, si vienen con comida pueden comer ellos aquí sin consumir, que pueden ir al servicio sin tener que consumir o ver la tele o sentarse y estar un rato aquí. La idea es que al final de diciembre haya cuatro o cinco restaurantes Robin Hood funcionando, todos bajo la idea de atender a la clientela general por la mañana y a mediodía y por la noche ofrecer cenas gratis a las personas sin hogar. Porque como dice el padre Ángel, la solidaridad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes.